Solo ha pasado dos días y ya te he hecho de menos Mi alma tiene tristeza porque recuerda tu beso Dime morena si vuelve que me muero sin verte Paso por Cádiz, miro el mar y desertan tus ojos verdes Oye mi amor, hasta las caracolas susurran tu nombre Te quiero amor, cuantos recuerdos Manda una caricia que te quiero niña, dibujame una sonrisa para yo verte Dame un pensamiento para que descubra yo lo que tu sientes Manda una caricia que te quiero niña, dibujame una sonrisa para yo verte Dame un pensamiento para que descubra yo lo que tu sientes Manda una sonrisa para que descubra yo lo que tu sientes Manda una sonrisa para que descubra yo lo que tu sientes Manda una sonrisa para que descubra yo lo que tu sientes Manda una caricia que te quiero niña, dibujame una sonrisa para yo verte Dame un pensamiento para que descubra yo lo que tu sientes Manda una sonrisa para que descubra yo lo que tu sientes Manda una sonrisa para que descubra yo lo que tu sientes Manda una sonrisa para que descubra yo lo que tu sientes Manda una sonrisa para que descubra yo lo que tu sientes Manda una sonrisa para que descubra yo lo que tu sientes Manda una sonrisa para que descubra yo lo que tu sientes Que te quiero unir, dibujame una sonrisa para yo verte Dame un pensamiento para que descubra yo lo que tú sientes Gracias por ver el video